¡Aye mijito lindo, gordito lindo! Ay si que no tenía idea, yo iba a conocer a la niña más linda Como la soñé, se realizó mi sueño, al fin la encontré pero no soy su dueño Y eso no está bien, como hago es para decir que me gusta y que me mire Que no soy nada importante, pero soy ella para ti Ay si, 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 si Ella la quiero para mí, porque es la que me emociona Su novia la conocí Ella no lo sé vivir y sus ojitos me enamoran Yo me la voy a conseguir y quiero que ella sea mi novia Como hago es para decirle que me gusta y que me mire Que no soy nada importante, pero soy ella para ti ¿Dónde está la mujer? Y vamos arriba, 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 arriba Y vamos arriba, 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 arriba ¡Aye Wilfrido! ¡Bordito lindo! ¡Ay hombre! ¡Bordito lindo! ¡Vamos arriba, 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 arriba ¡Aye Wilfrido! ¡Aye Wilfrido! Ay, amiguito lindo, empresario, mi amigo, mi hermano Dios te ha bendido Ay, por ella estudiaría para hacer mejor lo que a mí no me guste Lo hago por amor, unidos venceremos Dice una vieja canción, así que no que pase siempre nuestro amor Que me gusta y que me mire, que no soy la importancia Pero soy el día o para ser ¿Cómo hago, Iván? Que me mire, que no soy la importancia Pero soy alante Y yo la quiero para mí, porque es la que me emociona A quien todavía la conocí, yo lo pienso a toda hora Míralo de vivir en sus ojitos, me enamora Yo me la voy a conseguir y quiero que ella sea mi novia Ay, ya te metiste en mi vida, ya te metiste en mis sueños Ahora arrancarte no puedo, porque eres mi consentida ¿Cómo hago y pa' decirle? Ay, que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante Pero soy el chapalante Ay, como hago y pa' decirle? Ay, que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante Pero soy el chapalante Ay, como hago y pa' decirle? Ay, que me gusta y que me mire Que no soy nadie importante Pero soy el chapalante